Y esto es Grupo Diablos Me encontré a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé Pero a verla en los ojos no me pude mofer Me quedé con las ganas de seguirte en los pies, se me fue Como se va tarde, como si fuera un tren Poco a poco mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentro otra vez, otra vez Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas que por tonto caí ayer Otra vez, ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Pa' matar esa tristeza que dejó esa mujer La que me enamoré Ayer Me encontré a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé Pero a verla en los ojos no me pude mofer Me quedé con las ganas de seguirte en los pies, se me fue Como se va tarde, como si fuera un tren Poco a poco mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentro otra vez, otra vez Aunque sea solo un minuto Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas que por tonto caí ayer Otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Pa' matar esa tristeza que dejó esa mujer En la que me enamoré Ayer 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 Y esto va Para todos aquellos enamorados Ilusionados ¡Gukuba! Jusing ¡Gracias!